El Partido Nacionalista Vasco ha ganado las elecciones de manera inapelable. Las elecciones municipales, las elecciones orales y las elecciones europeas. Todas, las tres. Y además, todas las contiendas clave, no señaladas por nosotros, sino señaladas por la oposición como su objetivo prioritario, Castéis, Donostia, Guipúzcoa, Baracaldo, Laudio, las hemos ganado con holgura. Hemos mejorado los resultados en todos los territorios y en todas las capitales. Hemos logrado mantener la voz de Euskadi en Europa. Hemos ganado las elecciones sin operativos. Este respaldo social es un acicate para seguir trabajando, para seguir mejorando, para seguir avanzando. Nos hemos presentado ante la sociedad con transparencia, con un proyecto de futuro y comprometiendo una forma de hacer política. No vamos a defraudar a la sociedad vasca. Hemos manifestado nuestro compromiso político con los valores de la integridad, de la honestidad, de la exigencia, de la transparencia. Y vamos a mantener esos valores. Palabra del Partido Nacionalista Vasco. 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 Gracias.